Miren una de las cosas, una de las oportunidades que te da Puerto Escondido para que lo puedas vivir eso es lo que yo la verdad siempre había querido hacer y es liberar tortugas y para esta actividad nos venimos a la playa Bacocho que está realmente como a 10 minutos aproximadamente de Cicatela a una asociación que se llama Vive Mar donde casi todos los días o mejor dicho todos los días liberan tortugas en punto de las 6 de la tarde algo que me gustó mucho es que el señor Hugo realmente empezó todo este proyecto así él solito miren con sus manitas vámonos no sin el apoyo de nadie y mucha gente viene se acerca y hace esta actividad miren ahí es Vive Mar vean cuánta gente hay y todos por una cuota de recuperación pues puedes liberar una tortuguita miren yo por chismoso me enteré que este era el antiguo corralito en donde él ahí están los nidos de tortugas ese funcionó muchos años ahora ya estamos aquí en algo pues mejor entonces de aquí es de donde van a salir las tortugas buenas tardes bienvenidos a playa Bacocho bienvenidos al corral de incubación y protección de Vive Mar les vamos a platicar sobre el trabajo que se realiza aquí el trabajo que está detrás de la liberación de las tortugas Vive Mar es una organización no gubernamental está formada por 16 personas voluntarias que trabajan para la conservación de las tortugas marinas lamentablemente hoy las 7 especies de tortugas marinas que existen a nivel mundial están en peligro de extinción y esto es a causa del ser humano porque las ha matado para comer huevo y carne de tortuga y también por la grasa y por los caparazones entonces pues bueno el objetivo de Vive Mar es proteger las poblaciones de las tortugas marinas haciendo recorridos de manera diaria durante la noche y la madrugada se recorren un total de 27 kilómetros de playa en busca de las tortugas una vez que se encuentran las tortugas esperamos a que desoven y las llevamos a uno de los 4 corrales de incubación que tiene Vive Mar una vez que están dentro de los corrales esperamos entre 45 a 50 días para que las tortugas nazcan ya que las tortugas nacen nosotros las ayudamos a ir hacia el mar ya sea con ayuda de participantes o nosotros la mayoría de las tortugas nacen en la noche o madrugada miren dicen que hay que ponerle nombre a las tortugas el se va a llamar campeón dice uno de campeón porque como les decía dicen que pues sobreviven también muy pocas entonces este campeón si va a sobrevivir ¿verdad que si mi carnal? mira te daría puñito pero no se puede tocar a las tortugas por eso nos dan estas jicaritas porque no se pueden tocar a las tortugas y entonces eso porque pues ya ven que hay muchas cremas y así y como son recién nacidas apenas tienen una hora de vida y entonces eso puede dañar a la pequeña bebé entonces este campeón no lo puedo tocar entonces por eso nos dan estas jicaritas ay mira van corriendo si traen ganas bueno campeón es momento de que tú emprendas tu viaje ¿estas listo? miren anda bien parece que tomó red bull o una onda así así que vámonos vean nomás vean nomás campeón trae con todo está con todo ya se van a ir ya se van a ir yo sé que es una actividad medio ñoña por así decirlo pero yo creo que lo que sí es que nos lleva un poquito a la reflexión miren siete especies de tortugas se están extinguiendo por nuestra culpa entonces creo que echarle la manita y sobre todo no echarle la manita de que de sus primeros pasos si no poner tu granito de arena creo que eso es lo importante y también hacer un poquito de conciencia sobre los popotes sobre el uso de plásticos porque eso sí está chingando el planeta y creo que como lo vieron en el vídeo de la ruta de la garnacha pues los cambios climáticos también hacen mucho daño y sé que no es nuestra culpa directamente pero es en el fondo porque hay más tornados hay más ciclones hay más huracanes y pues creo que miren ver una cosa maravillosa como es el mar creo que de verdad si te pone a pensar mucho como está bien chingona la vida y está bien bonito donde vivimos y está bien bonito todo este planeta y que solitos nos lo estamos chingando miren les presento al señor Hugo él es la cabeza principal aquí en Vivemar cuéntenos señor Hugo como empezó esta cooperativa Vivemar empieza en el 2011 con un proyecto de conservación de tortugas marinas mar significa manglares, aves y reptiles nace en la comunidad de chila precisamente nos movió la tortuga laud porque precisamente la playa palmarito es una playa donde le gusta venir a la tortuga laud oiga y para usted así personalmente como llegó ese gusto por la tortuguita bueno pues le digo porque los de la costa comen mucha tortuga o sea en realidad es o sea es un alimento de la costa guaxaqueña pero también nos preocupaba muchísimo decimos que está bien que sea un alimento pero pues estaba ya estaba restringida ya la ley empezaba a hablar de que iba a intervenir ajá porque precisamente se habían reducido las poblaciones entonces ya venía otra forma de pensar para poder trabajar y pues ya teníamos que dejar de comer entonces acababa de preservar entonces eso es lo que nos movió a nosotros y Vivemar comienza a hacer este trabajo de conservación en la en esta parte de nuestro querido Oaxaca aparentemente se ve como si fuera cualquier cosa pero realmente todo un nido tiene una ficha donde se registran los números de huevos la especie más o menos aproximadamente cuando nacen y también las medidas cicatrices todo lo que tenga el animal para poder darle un seguimiento bien y entonces agarran los huevos y los ponen en el corral ya teniendo todos los días hay días que no encuentran huevos supongo yo o todos los días afortunadamente aquí por lo menos uno encontramos uno que bueno pero es difícil no encontrar la playa palmarito alguien vino y le puso playa encantada precisamente porque hay todo el tiempo que están las tortugas ahí entonces eso ha ayudado mucho oiga y aproximadamente en esos ocho años cuántas tortugas ha liberado eso no está bueno porque aproximadamente por años se liberan entre de 180 mil a 200 o sea usted lleva un millón seiscientas mil tortugas liberadas oiga y cuente cuente a la gente cuántas de ellas sobreviven bueno la sobrevivencia de ellas es de la conservación estamos hablando como del 20% el 20% nada más eso porque precisamente ya se libró de lo que es toda la depredación aquí en la tierra desde los depredadores naturales hasta el humano número uno ya solamente enfrenta la vida marina pero es su hábitat tiene más oportunidades entonces aquí pues son lentas y todo eso naturalmente es el uno al dos pero con eso sube al 20% ¿en cuánto tiempo regresan? de 8 a 15 años porque es la etapa reproductiva o sea ahorita ya estarían llegando la primera tortuga que liberó ya estaría su primera hijita exactamente ya empezarían a llegar los primeros no hombre pues ojalá y encuentren al papá que lo ha hecho muy bien muchas gracias don ojo miren la cuota de recuperación vale 100 pesos y creo que vale la pena yo soy Lalo Villar nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!